Al fin partí en soledad La espera me sentaba mal Testigo de algo singular Moviéndose en la oscuridad Las páginas perdidas de un juego tal vez Conjuro en verso con su propia ley Señal difícil de ignorar Pretexto justo para no callar De voces que siguen gritando Suerte que empieza a cambiar Antes de partir Antes de partir Rompemos las cadenas soñando Antes de partir Antes de partir Rompemos las cadenas soñando Rompemos las cadenas soñando Rompemos las cadenas soñando Rompemos las cadenas soñando Romp estamos las cadenas soñando Rompemos las cadenas soñando Rompemos las cadenas soñando Antes de partir, rompemos las cadenas soñando, antes de partir, rompemos las cadenas soñando.